So, hola amorcitos Espero tener energía para este video Porque ya hice mi video en español Pero esto es un video muy cortito Que les voy a enseñar Todas las cosas que yo cogí De $5Fashions.com Es una tienda por internet Que son solamente $5 por una pieza de ropa So, yo voy a hacer este video Para enseñar Algunos productos que ellos tienen este mes Ya que ellos cambian sus productos Casi todos los meses Y productos que ellos pueden tener en este momento Y que a usted le puede gustar Y si ve este video, puede ir a la tienda Maybe usted ve este video y ya la ropa se ha agotado No hay más ropa de esas Pero al menos ha visto este video Y ha visto algunos productos que ellos pueden tener So, en el futuro usted va Y usted sabe que su tienda existe Que su tienda va a enviar sus productos Usted no va a sentir miedo Que le van a robar su dinero Y tampoco va a sentir miedo Que la ropa va a ser usada Porque es súpermente nueva So Yo cogí este dress Porque desde hace rato quería tener un dress Que fuera como Anaranjadito Pero tirando a Como a cremita Y este De que ve maravilla Porque es muy bonito Tiene un bordado muy bonito Y tiene como Es chulísimo Y me encanta Por eso lo cogí Otro más que cogí Porque yo estaba Esperando mucho tiempo Encontrar Una crema Una crema Una camisa Que fuera como color de mostaza Y al fin la encontré Porque esa camisa Me la pudiese poner Con unos jeans Estaba soñando Que me la puedo poner Con jeans La camisa con los mostazos Y unos jeans Y andar por ahí Muy chulísimo So yo encontré Esta mostaza Y estoy muy agradecida A Dios Que encontré Esta Que es como amarilla Mostaza Y es Una marca aquí Bellísimo O algo así Bellísimo Algo así Y tiene como Aquí un ruffle So porque yo tengo Una camisa Que es negra Y también tiene como Ruffles Bellísimos Me encanta Pero es negra Y yo quería Una amarillita So encontré Esta Y es nueva So Algunas ropas Que ellos venden Algunas no vienen Con Con piquecitos Como de nuevo Que mucha Ropa Trae Eso es algo Que les quiero decir En este momento Que no sé Si les dije En el otro video Pero Usted sabe Que la ropa Nueva Porque O sea Viene nueva Que no traiga El little hat Como este Que Para explicarle Que es lo que Como este Que es un hat Que es nuevo So También Encontré Esta camisa Que es mostaza Maravilloso Es mostaza Y Y hace rato Quedé Con unos corsets Que a mi Me encantan Los corsets Y ellos Tienen un montón De corsets So Vaya Usted Chequé Su Tienda So Si no Dejo El link En este Vaya Yacina Pages Records Que ahí Voy a tener El link Que es mi canal En inglés Pero este canal Es Como resumiendo Lo que digo En el canal En inglés Pero igual Es maravilloso So Esto Lo cogí Porque es como Un corset Mostaza Y tiene como Un botoncito Muy bonito Y tiene como Un diseño Que no se Realmente Como se llama Pero si me encanta Y Me fascina Esto es una cosa Que Yo cogí Coge El aire Hace mucho Calor Bueno Otra camisa Que cogí Fue esta De florecita Tiene unas florecitas Ahí las tiene Como unas rositas Color Naranjita Y es como Un color Navy Navy Y Como violetita Y por eso Me encanta Así Este tipo Así Y esta cosa Es muy rarita Porque se pone Así En el cuello Y esto quedaría No se puede explicar Así Para arriba Como tiene Y también tiene Estas cosas así Entonces va a quedar Así O algo Se puede decir Me encanta Yo no se Si esto es una moda Pero He visto En muchas tiendas Tan Forever 21 He visto Que hay Camisas Que tienen Como un Printeado De Como de un Bowl De un lacito Creo que Eso es muy Curly Muy bonito Y muy precioso So Yo hace rato Entrado a esta tienda He visto Camisas Y cosas así Que tienen Ese lacito So Voy a tratar De proporcionarle El link El enlace Y lo voy a dejar Abajo Tiene como un lacito So Yo encontré Este supuesto traje Porque pienso Que se puede poner Con unos Pantalones O Yo estoy pensando En usarlo para dormir O con unos leggings O algo así So Para enseñarle Que es lo que estoy hablando Es este Tiene como unos lacitos Negros Rosita Cremita Azul Tiene un poquito Dorado Así Muy bonito Y es de esta marca Así Closet Que no sé Que marca Será esa Pero es muy bonito Yo pienso Que esto se ve mejor Como Con Con un Con un cinto De eso que va En 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 la barriga No en la barriga En la cintura En cinto De cintura Y Oh my god Que dije ahí Que dije En este momento No sé Que estaba pensando O Ponérselo Con un Con un Mahon Y ya Y ponérselo Por encima Con unos Leggings O algo así O puedo usarse Para dormir Porque también Es como Para estar Por ahí Por la casa Relajada Que usted se pone Y ya So Para una de estas cosas Se puede usar esto So Tiene esos lacitos Encontré Este Que también Tiene otro color No solamente Es esta rosita Tiene otro color Que yo no sé Si es azul Realmente no sé Que color será So En caso Le voy a decir Que la tienda Se llama Five Dollar Fashions Dot com Y ya le dije Verbalmente Y a usted Puede escucharme Y repetir Este video Y escucharme Otra vez Y ir a Google search Y Buscaré El Enlace Que yo le acabo De decir Que es Five Dollars Fashions Dot com Y Repetirlo Para que usted sepa O Le voy a proporcionar El enlace Abajo Después de unos días Más Porque yo tengo Muchas cosas Que hacer Pero Ya cuando Ya termino De hacer mis cosas Yo vuelvo A mi Cuenta de YouTube Y pongo Todos los enlaces De todos los videos Que yo he hecho Pero mientras tanto Usted puede Venir a mi video Y ver Lo de De las compras Que yo hice Este mes Y de las Cosas que ellos Tienen este mes De las ropas Que ellos Tienen este mes Que son muy bonitas Y ellos Todos los meses Tienen ropa Muy bonita So Este es rosita Y tiene Todos esos colores Que yo le dije Y lo puede poner Como de todas Esas maneras Que yo le dije Como de un maón Con unos leggings O puede usarlo Como para estar por ahí Relajada En su casa O para dormir O cuando usted Quiere estar fresca Pues con estos calores Que hay En este momento Quien va a querer Estar con jackets Y cosas así Donde quiere estar Con una camisita Suave Y ya So Muchas gracias Por mirar este video Era corto Solamente le quería enseñar Todas las ropas No todas las ropas Porque obviamente Estoy en una tienda Con mucha ropa Pero algunas cosas Que yo tengo En este mes de julio Que son muy agradables Y muy bonitas Gracias por mirar este video Y los veo luego Chao